Yo creo, a ver, en la respuesta de Pochettino a Cristian Martín, aunque hay medio metido ahí, está, ¿por qué lo sacó? Lo sacó para cuidarlo, claramente lo sacó, lo sacó para cuidarlo físicamente porque dice todo lo que tenemos por delante, todo lo que hay detrás. Yo no lo sacaría nunca, a ver, hay una estadística tremenda de Messi que es solo el 4% de los partidos que ha jugado en clubes fue reemplazado, solo el 4%, y en esos partidos siempre fue reemplazado o con el partido ya definido, nunca uno a uno, faltando 15 minutos. O sea, la circunstancia, creo que no le cuesta suerte. Una vez le dijo a Sergio Hender, creo que la nota se le hizo en el rusito, le dijo que él prefería entrar... Y a Pablito González también. A Pablo González. Que él prefería entrar para estar presente en los minutos finales que son los que se definen los partidos. Es decir, prefiere ser suplente antes de que se intitulase. Déjame eso nada más, porque dicho todo esto, que evidentemente Pochettino tiene todas las de perder, más que cae y fundamenta, porque él también lo hubiera hecho. Yo creo que no, ya conociendo eso, cómo es Messi y demás, lo dejas. Total, total. Yo creo que de parte de él, porque yo creo que Messi es consciente de que cada gesto suyo, lo que significa... De hecho, estamos hablando nosotros y estar hablando al otro lado del mundo de este tema. Ese gesto lo incendió a Pochettino. ¿Vieron cuando tantas veces hablamos? Incendia un jugador, lo pone y lo saca. No lo va a hacer a Pochettino. Totalmente, no lo puede ser, Daniel. No, no, pero yo lo voy a hacer a Pochettino. No, 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 yo me digo a lo que lo hago a propósito. Déjame regarte esto. Para mí, muy modestamente, porque le tengo... A ver, me encanta a Pochettino también como técnico y que triunfe en Europa, es un representante del fútbol argentino, sin ninguna duda. Le faltó picardía para manejar la situación. Como te dicen a veces en el barrio, hacete el gil y dejalo, porque es Messi. ¿Por qué lo mirás así, Kai? Porque es Messi, Kai. No, 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 no. Lo tenés que tener concierto, Messi. No, no, no. Lo quiero salir. Y además te voy a decir algo más. ¿Tiene un lío con ese equipo? ¿Tiene un lío? Pero ahora mismo. No, pero, 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 pero. No te vayas a llamar. Un lío. Le vi la cara al Kai. No, 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 pero sí, porque si él entiende que lo quiere cuidar, porque después tiene otros partidos importantes y se le llega a lesionar, después no lo tiene por cinco o seis partidos. Entonces lo saca un ratito y nada más. Pero Kai, no, Kai, Kai. A ver, pero ¿por qué? Porque sea Messi yo no lo voy a sacar, vos sos el escenarón, ¿verdad? Sí, sí, no, no, pero. ¿Por qué Messi? Pero si vos, Messi, no viene de ese problema que tenía ni de falta de ritmo, lo que sea. ¿No le preguntás estando adentro de la cancha? ¿Lo qué? No le preguntás estando adentro de la cancha. Kai dice que te va a decir que no. ¿Este va a decir que claro? ¿Qué te va a decir? Sí, sacarme porque me duele. No, Kai, si le duele te dice. Pero no te dice porque esos tipos quieren jugar. Para no me viste, no te lo que esté. Bueno, pero esos tipos quieren jugar constantemente. Si te duela, no te duela, no quieren salir nunca. Eso es así. Si se está por romper, te dice, no se va a romper. Messi sabe más que ninguno. ¿Sabés qué te falta? ¿Sabés qué pasa con la cabeza de estos chicos, Kai? Estos tan grandes y tan grosos, que saben que en un minuto pueden definir el partido y quieren estar ahí adentro para tratar de dar vuelta a esa situación, de no empatar de ganar. Pero vos lo querés cuidar, vos lo querés cuidar para que no se le... Como él no piensa que se puede lesionar, vos lo querés cuidar. Pero vos sabés que es un riesgo. Hacer esto es un riesgo. Oscar, más de riesgo... Es un riesgo de los tipos de arriba y es un riesgo del jugador. Bueno, ¿qué pasa? Es un riesgo muy bien. Que se enoja todo. Y si lo dejás y se lesiona, no es más riesgo que todo. Después no lo tenés por un montón de partidos. Y mañana cuando entrena no va y entonces lo tenés que tener en la casa así quietito que no haga nada. No, no, lo cuidamos... Porque en el entrenamiento vos sabés que se puede lesionar. No, no, en el entrenamiento lo manejás. Ahí le cuidás. No, no lo manejás, Kai. Porque en un loco te lesionás. Y hubo gente que nos lesionamos haciendo un loco ahí antes de calentar. Si vos tenés algún dolor, estás entrenando o estás haciendo un loco, vos mismo, jugador, no esforzás. En el partido, por ahí te esforzás para gambetear al otro y te fuiste. Si Messi tiene un dolor que sabe que se puede desgarrar, va a seguir. Juega con el Sissi la semana que viene, claro. ¿Caizá? Que si sabe que tiene un dolor Messi que es muscular, así va a seguir. No, le va a decir... No, o sea, cambia... No le di eso. ¿Caizá? ¿Caizá que te estás olvidando? Dolores, si lo ve cansado, todo más vale que te va a decir que no. Pero con un dolor que él sienta que no está bien, que se puede desgarrar... Yo estoy de acuerdo con eso. Y además, negro, no podemos no olvidarlo del contexto. Es un peligro, es un peligro. Cay, me parece que estás tratando a Messi como un jugador común, Cay. Me parece que estás tratando a Messi como un jugador común. No, no, lo estoy tratando como el mejor porque lo quiero cuidar para tenerlo los demás partidos. Cay, ¿sabés qué te falta? ¿Sabés qué te falta? Me parece conocer a Messi. No lo digo por voz en general, digo, evaluar todo el contexto. O sea, nosotros creemos que Messi no siente que después de la presentación, del pase, de las camisetas, de venir a la selección, tiene que ir y ganar con el PSG. El partido está uno a uno. Y después me dice parte, juega ahora y se vuelve de nuevo a la selección. Tiene ese espíritu competitivo que es muy, muy innato. Tiene esta cuestión de que no le gusta salir. Tiene esto de que ya es un muchacho de 34 años, no es un pibe, que va y juega y se lesiona y no le importa nada. Y en todo caso, hay una cuestión, si querés, estratégica y egoísta en el buen sentido, que Pochettino, vamos a seguir tu línea, lo cuidó a Messi y no se cuidó nada a él. ¿Por qué? Está expuesto en el mundo. Empieza a tener un primer ruido en un plantel con mucho ego. Me parece perfecto que no se cuidó él mismo como entrenador. No te agarres la partecita, no seas malo. No, no, me agarro la partecita. No, 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 en ese partido estaba uno a uno. Que es Messi. Ah, le faltó Picardía, no se quiso cuidar él mismo. Claro, no, no. Claro, no se quiso cuidar. Dejáte de... Le faltó Picardía. ¿Sabés lo que necesita el Paris Saint-Germain, Kai? El historio es importante también. Necesita un entrenador con un perfil más bajo. ¿Esto le quitó? Te diría casi un empleado administrativo. Que llegue a la oficina, pone la ficha, jugamos, ganamos el partido y nos vamos a casa. Porque si vos querés hacer, tenés una idea de juego, si a vos te parece que Messi lo sacaste para cuidarlo, yo estoy más de acuerdo con vos, de cada caso tengo una posición intermedia, pero estoy más de acuerdo del lado tuyo que del negro que habla de Picardía, Criolla, no sé qué historia. Estoy de acuerdo con vos. Y además somos tres. Somos Dani, Oscar, el Cholo y yo. Cuatro somos. Yo no te interrumpí. No, me está faltando la verdad, por eso te interrumpo. Yo no te interrumpí. No me apuntes a mí, no me apuntes a mí. No, 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 no. No hables de Picardía ni de Criolla ni de nada. No faltes a la verdad. Me parece que clubes como ese y empleadores como ese, con jugadores como esos, necesitan un empleado administrativo, no un entrenador de la talla de Pochettino. Porque si Pochettino intenta meter mano para armar un equipo que juegue de determinada manera, va a tener siempre todo. Hoy lo tiene con Messi, mañana lo va a tener con Neymar, pasado lo va a tener con Berratti y más adelante con Zahia. Para, caite, hago una pregunta. Nosotros ahora, Messi ahora en poquito se viene a jugar. Messi se viene a jugar ahora. Tiene mucho partido. Tiene tres partidos. Tiene tres partidos. Te hago una pregunta. Uno de esos del City. Te hago una pregunta. La eliminatoria argentina la está llevando bien, tranquila. Por el criterio de Messi va a jugar los tres partidos. ¿Lo van a cuidar a Messi? No, va a jugar. Y va a jugar a los tres. ¿Y? Sí, bueno. Pero usted le está dando la razón a Kai. Pero está dándome la razón a mí. Lo sacó a los que para que seguí cuidándolo por la cantidad de partidos que va teniendo y va cuando tiene que venir a la selección, Oscar. Pero acá no va a venir y le van a decir, no, el segundo partido no jugué, te vamos a cuidar. Pero yo Pochettino, toma, te lo estoy dando de la mejor manera posible. No va a venir a decir que no va a venir. Pero vos parece que Pochettino piensa que se lo manda a la Argentina. Claro, Kai. Si a él se le lesiona, no lo tiene por un montón de partidos. ¿Sabes que creo que... A ver, para mí Pochettino lo que vio... A ver, yo no lo hubiese sacado. Yo a Messi no lo saco nunca. Para mí Pochettino vio que Messi, Neymar, Mbappé y el todo generaban... Porque a Messi, ¿cuánto lo marcan? Dos. Más lo que marca a Neymar y el equipo entonces. Estaba cada vez más atrás, se llenaba gente y él quería, creo, erróneamente, yo no lo hubiese sacado nunca, poner a un jugador que va por la banda, Aquini, Aquini, porque era un jugador que va por la banda, porque creo que tenía que decir entre Neymar... Y listo, tenés que... No, se equivocó. Despoblar esa zona, despoblar esa zona. Pero, ¿sabés cuál es el tema? Y pegar por afuera. ¿Sabés cuál es el tema? Porque con Messi tenés un tiro libre, tenés un tiro libre. Si Messi jugando mal, juega mejor que todo. Siba lo que está diciendo. A ver, Siba, Sibito, pero espera. Espera un poquito, dame una. Digo, dame una solita. Una solita. Dame una, chiquito. Sí, después de hablar de que hable lo que quiera, porque la vez que intenté hablar, el negro me pasó por arriba. No, no, me pusiste en un lugar que era incorrecto. Lo que trato de decir es que por ahí Pochettino, el Paris Saint Germain, no tienen la misma mirada que nosotros. Por ahí para Pochettino también se le puede armar líos si saca a Neymar. Para nosotros, yo creo que Messi... A ver, Messi mejor que Neymar. Está claro, para mí y para todos los que estamos acá. Ahora, Neymar también es una estrella. Sí, sí. Yo le digo, gestionar eso es jodido. Digo, yo estoy de acuerdo con el CAI en el tema de que tiene una seguidilla de partidos, lo acabamos de mencionar, y es mejor cuidarlo un poco. Ahora, tenés que hablar, yo creo que la verdad de Pochettino en todo caso es no haberlo hablado antes, no haberlo consensuado. Es un error clave, chavo. Sí, es un error clave. Te voy a sacar, porque si no, te pone carita y te manda en cara con todo el mundo. Esa me gusta, esa me gusta, chavo. Gracias.